Has mostrado muy poco respeto por nuestro local Por nuestra familia Vale Se va a poner muy incómodo Se va a poner incómodo para ti Hola Gracias por el cuchillo A ver qué pasa Uh, dinero ¿Qué pasa en la cámara? Uno está avanzando Felix, ábrela, vamos ¿En serio? ¿En serio? Hay que salir Seguridad de la sala de activos Anulada Así me gusta Case, lo que pancio no oculta Tú a lo tuyo, Case Céntrate en la caja de seguridad Está en la caja B24 Continúa Hasta la parte de atrás Case está en ello Nunca pensé que iba a... Forzar una cerradura en... Un Call of Duty Parece algún tipo de dossier Guárdatelo Case, Lutachi en tu dirección Seguimos los viados aquí ¡Christian! ¡No! ¡Supiado verde! Vía libre, Case ¡Vamos hacia ti! Vale ¡Vamos! Tenemos una barca en los canales que lleva nuestro nombre Gran trabajo, Case Menudo marrón te has comido ¡Seguidme! Numerosos enemigos en la planta principal Todavía hay civiles por ahí Mucho cuidado al disparar Detrás de la sección ¡Vamos! 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 Vale. Un capullo con un escudo. Perdón, dos capullos con escudo. ¡Mantened la distancia! No, no me jodas. No caerá un fácil rindo. ¿Algo que haga a Pumbo? ¿No sirve? No, no quería hacer eso. No. 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 Vale Dale, Skates, vamos Ya casi estamos en los canales Por aquí Prefiero mil veces más esto, la verdad Vamos, vamos Seguid presionando, ahí está la barca Ya que empezamos, suelta la barca Que hace parculo Salió bien Salió bien Hemos examinado todo el contenido de la caja de la sala de archivo del casino Sef y Félix tenían razón Los Lutachi movían dinero de panción a través del casino Llevándose un buen porcentaje Descubrimos lo que necesitábamos Registros de transferencias a un laboratorio en Irak Dirigidas a Maddy Kusev Avisaremos a Adler para que investigue sobre el terreno No hay tiempo Pero si atrapamos al experto en armas biológicas de panción Quizá resolvamos este asunto Y le suelto Oye Que estás en Washington No en la puta Alaska, ¿vale? Sí, precioso silencio Donde fueres Case, Félix Adelante Ya seguiremos Es Adler Repite eso Explícate El laboratorio está vacío Kusev ha huido Estamos jodidos Todavía no Aún quedaba un científico dentro con un bote de la raíz Como el que recogimos en el palacio ¿Y? Tuvimos una charla muy estimulante ¿Cómo de estimulante? Es un complot Las actividades de panción apuntan a Saddam Hussein Kusev se dirige al aeropuerto de Kuwait ahora mismo El aeropuerto está en zona de guerra Aunque nos vayamos ya, ¿llegaremos? Tengo una conexión con el mando central ¿Podrían ayudarnos? Quizá Si salimos en breve, llegaremos por la mañana Corto Case, prepárate Ya dormiremos por el camino Hoy lo has hecho increíble Por fin El legendario Félix Newman en acción Sí ¿En qué piensas? Debo confesarte algo No sé por qué me ves cara de cura, Félix, pero... Adelante, habla Me arrepiento mucho de lo que he hecho en el casino ¿Te tomas esto de la no violencia muy en serio? Sí Pero vi a unos matones de Lutachi Golpeando sin ninguna piedad a un hombre indefenso Fue un abuso de poder sin sentido Nadie de esa ciudad es inocente Después Cuando me topé con el guardia en la cámara Yo perdí los estribos Para mí era la personificación de todo lo que ahora rechazo ¿Y lo castigué? Bien Seguro que se merecía más No ¿Qué ha pasado? No lo jodas No Rezo Porque una cosa que me han dicho No se cumple Vamos a comprobar No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale ¿No? ¿Ahora qué lo pienso? Hasta al final Y ahora está Todos los Call of Duty en Call of Duty Y ya ¿Quieres decir que ya Los Black Ops Y los Modern Warfare Ya no son distintos ¿No? Que ha pasado Después Yo creo que Quiero eliminates O sea, la gracia de las sagas Es que cada uno tiraba por un lado distinto Siempre Recemos ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué se me está cerrando? ¿Ok? Vamos a ver si no se me cierra Dile suelto Oye, que estás en Washington No en la puta Alaska, ¿vale? Silencio, silencio ¿Dónde fueres? Case, Félix Adelante Ya seguiremos Es Adler Repite eso Marshall Se ha ido Explícate El laboratorio está vacío Gustav ha huido Estamos jodidos Todavía no Aún quedaba un científico dentro con un bote de la raíz Como el que recogimos en el palacio ¿Y? Tuvimos una charla muy estimulante ¿Cómo de estimulante? Es un complot Las actividades de panción apuntan a Saddam Hussein Kusev se dirige al aeropuerto de Kuwait ahora mismo El aeropuerto está en zona de guerra Aunque nos vayamos ya, ¿llegaremos? Tengo una conexión con el mando central ¿Podrían ayudarnos? Quizá Si salimos en breve Llegaremos por la mañana Corto Case, prepárate Ya dormiremos por el camino Hoy lo has hecho increíble Por fin El legendario Félix Newman en acción En marcha ¿Vais a contaros algo? ¿En qué piensas? Bueno, tengo algo para mejorarme ¿Ha dicho algo, Livingston? No ¿Tengo algo para mejorarme o no? Gracias por ver el video ¡Vamos! ¿En qué piensas? 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 Si ponemos a tahu ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? Esto me viene de puta madre Esto no está mal, supongo Hola La reacción fue una catástrofe de un cabello Sí, las nueve Capitán Six Ahora no Pensé que por estar en el infierno vería al diablo ¿Cómo es? Como esperaba Tejé Langley por ti ¿Lo recuerdas? Mando central, ¿eh? Es una opción Sin ambigüedades Deberías intentarlo No, ya es tarde para mí ¿Nos puedes llevar hasta Gusev? Los puedo acercar Pero Doc Será lo último Estoy en otra onda En cuanto lo tengas Me largo Es la segunda vez que lo oigo esta semana Señor, dame fuerzas Nos vamos Reúne a tu gente Bueno Marcha Y el dos rompe la formación Cinco kilómetros Esos tanques tendrán ocupados a los iraquíes para que os podáis colar Gusev nos verá llegar Álvaro